Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cristian Flores y este es el resumen informativo de One Click Noticias. Importantes ciudadanos critican a diputados y trabajadores de gobierno por megapuente. Resulta ser que se fueron desde el pasado miércoles y regresarán hasta el 6 de noviembre. Los señores salimos a las calles a preguntarle a la gente qué opinaban y la mayoría de los potosinos opina que es terrible que ganen tan altos sueldos y por si fuera poco tengan muchísimos días de descanso aprovechando puentes como el 2 de noviembre. De acuerdo a la Auditoría Superior de la Federación San Luis Potosí, es el estado con más irregularidades en la cuenta pública del año 2016. Solamente estamos por debajo de Veracruz. En 2016 hay dudas en la cuenta pública. ¿Por qué monto? ¿Sabe usted por cuánto? Por poco más de 434 millones de pesos para el estado de San Luis Potosí. Lamentable. Mantiene Dirección General de Seguridad Pública Municipal Operativo en cementerios. Con 150 elementos de la Policía Municipal y la Policía Vial estarán custodiando justo a los ciudadanos en estas épocas de Todos los Santos y de Día de Muertos. Mencionaron que habrán rondines permanentes en zonas donde existen panteones. Hasta aquí la información. Mi nombre es Cristian Flores y usted está en el resumen informativo de One Click Noticias. Me invito a seguirnos en nuestro Facebook en donde nos encuentra como One Click Medios, por supuesto Twitter también, arroba One Click Media G y en nuestro portal de internet en donde puede ampliar estas y más noticias. www.oneclickmediagroup.mx y no me puedo olvidar de nuestro canal de YouTube. Que tenga usted una excelente noche. Hasta la próxima.